Amor, dame la caca de Kuki. Dame su caquita. ¡Ay, no pues! Ya dame, eso es. Mientras voy a seguir leyendo otros poemitas de Un País Feliz, Lima Veneca, mi nueva producción. Ahí están los perritos. El buen vecino. Kuki, déjame recitar mi poiema, mi poiema. El buen vecino. Señor Dios Mino. ¡Ah, caramba! Señor Dios Mío, examina a mi vecino. Sondéale las entrañas, el bolsillo, el alma. Siémbrale obstáculos, siémbrale mi venganza. Dame vida, oh Señor Mío, mucha vida, o la suficiente como para ver a mi vecino hundido en la misma mierda que es mi peña refugio y eterno sonrojo. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Me preguntas. Vivir es emborracharse y armar alboroto los días de paga. Vivir es ver el fútbol con una mano en las pelotas. Irse de putas y morir sifilítico en un hospital del Estado a los 40 años. ¿Y cuál es el problema? Mi cuerpo se renueva cada cinco años. Continuamos con los poemas. Feliz día del trabajo. Mi casa huele a verduras, a carne malograda. El agua de la refri huele a cebolla, a miseria, a la cerveza que me mantiene lúcido. Pero mi casa no es una casa, es un cuarto. Y el cuarto no es mío. Mío es el dolor de pies. Mío es el cáncer a la piel que recibo generosamente luego de un día de venta de gaseosas en los semáforos de la ciudad. ¡Feliz día del trabajo! Ahí está, la gente me mira como un loco. Crédito aprobado. Ya tengo mi CMR. Ya puedo pagar mi Samsung de 85 pulgadas. No debo vivir conforme a mis ingresos. Debo vivir conforme a mis ambiciones. Solo piensa en lo felices que seremos. Un último poemita para cerrar esta noche poética en el Parque César Vallejo. Ahí vamos. Idiota blanco. ¿Conseguiste trabajo? No. ¿Por qué no? Porque resultó ser un trabajo para cholos. Eres tan idiota. Pero blanco, querida. Blanco. Un idiota blanco. Síganme para seguir leyendo más poesía. O perdón. Síganme para continuar leyendo más poesía. Saludos. Ah, me olvidaba. Encuentra en esta poesía totalmente gratis en mis redes sociales. En mi blog El Confrontador. En mi página de YouTube. Buzz Women Awards. Y en este TikTok, obviamente, ¿no? Aquí, en estas tres redes sociales, van a encontrar toda mi poesía. Saludos.